Un videito me ponía a reflexionar a propósito de una caminata que hice ayer por el barrio. Yo estoy libre generalmente de los lunes y los martes, por eso es que no me afeito, me dejo estar un poquito porque no necesito estar medianamente presentable. Acá me siento más cómodo, YouTube es un circuito en el que me siento mucho más cómodo. Entonces, discúlpeme la apariencia. Sabes que es un mentido. Anyway, pensaba en esos momentos oscuros que alguna vez me tocaron vivir y que nos toca vivir a todos. No solamente a mí, a Miguel, todos los hemos vivido. Y cuán valiosos han sido. Yo pasé unos momentos muy oscuros en la década de los noventas. Fueron los peores años de mi vida. Fueron horribles, fueron espantosos. Caí en un pantano del que no podía salir, loco. A pesar de que tenía las ideas muy claras, mi pensamiento siempre ha estado bastante bien asfaltado. Yo nunca he tenido un pensamiento difuso, nunca he tenido zozobra de pensamiento. He tenido zozobra de resultados, pero no zozobra de pensamiento. Siempre he sido el mismo, siempre he pensado igual. Es por eso que mucha gente con la que yo me encuentro, siempre me dicen Miki, sigues siendo el mismo. ¿Cómo no voy a seguir siendo el mismo si sigo hablando de las mismas estupideces? Yo hablo de estas estupideces desde que soy niño. Desde niño ya hablaba de todas estas locuras. Locuras quiere decir que ves el mundo, lo observas y lo describes. Eso quiere decir estar loco. Los filósofos griegos estaban todos locos porque describían el mundo. De eso se trata estar loco. De tener la capacidad de describir el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la década de los noventas, les decía que cayó en un pozo del que no podía salir. Y el pozo era un pozo profesional. Tenía que ver con el trabajo, tenía que ver con el posicionamiento laboral dentro de la comunidad, dentro de la sociedad. El tema es que, claro, siempre había vendido, siempre había fabricado ropa. Yo fabricaba camisas que vendía en Uruguay, que vendía en Paraguay, que vendía en la Argentina. También exportaba terciopelo a la Argentina, que vendía en Uruguay también, pero no lo vendía en Paraguay. En Paraguay solamente vendía camisas, ¿ok? Las fabricaba en el Perú, cosa curiosa. No me acuerdo dónde las fabricaba. Bueno, sí me acuerdo, pero no me acuerdo. Había una tercerización. Yo tenía una suerte de un third party, se dice en inglés, una tercerización. Que me fabricaba las camisas, ¿ok? Sí, no va a ser en truchas, pero bueno. Yo las vendía bastante bien, ¿ok? Y el terciopelo también me iba bastante bien. Vivía, vivía en Argentina, viví casi 16 años en mucho tiempo, ¿ok? Crecí con familias argentinas, este... De barrio, barrio, despertarte en el barrio, ¿ok? Desde el buenos días de la mañana hasta mañana, ¿ok? Por la noche. Entonces, este... No sé si cometo el error o tuve la brillantez de lanzar un negocio en Gamarra, Perú. Donde no vivía, no vivía en el Perú, pero lancé un negocio en Gamarra pensando que era un gran empresario, obviamente, ¿no? Tenía todo ese... Como no somos jovencitos, no sabemos en realidad cuál es nuestro potencial. Es por eso que hay que tirarse a la piscina. Para más o menos ver qué cosa es lo que puede eventualmente ocurrir. Y de repente te haces rico, loco. Nunca se sabe, ¿ok? El tema es que Gamarra terminó siendo un gran reto. Éramos solamente dos socios. No puedo mencionar su nombre, pero mi socio terminó en el MIT finalmente. Terminó graduándose en el MIT producto de esta experiencia. Había crecido conmigo en el mismo barrio. Este... Viene de una de estas familias distinguidas de Lima. Este... Y bueno, en fin. Una experiencia muy interesante. Tenía de vecino a Samir Audayé. Cosa curiosa. Ahí lo conocí a Samir. Ella era un muchacho muy hábil, muy hábil para los negocios. Samir era como 6, 7 años menor que yo, ojo, ¿eh? Yo tenía 26 años, 27. Samir tenía 20, 19 años. Y no tenía de socio a su hermanito. En realidad, el viejo era el dueño del negocio. Me acuerdo que en aquel entonces la madre... La madre muere, ¿ok? Una tarde, recuerdo, sale Samir corriendo del... Del local que tenían. Tenían una distribuidora bastante grande. Cubría en toda la esquina de la cuadra 11. Y nosotros éramos sus vecinos. Ahí en la cuadra 11. Yo tenía un almacén en la cuadra 11. Y una tienda en la cuadra 7, ¿ok? Samir distribuía muy bien, me acuerdo. Vendía bastante bien. Samir importaba de Panamá. Yo importaba de New Jersey, de Nueva York, ¿ok? Y estacionábamos acá en Miami. Yo tenía solamente 26 años, ojo. Ojito, ojito con el dato, ojo, ¿eh? Pero ya estaba metido en estas cosas. El tema es que... Al final de la jornada y cuando se terminó el negocio, cuando hubo que cerrar... Yo sentí un gran... Un gran fracaso, ¿ok? Sentí que habíamos fracasado. Que el negocio no había podido tirar para adelante. Que no... La operación no había crecido como tenía que crecer. Este... Y yo viviendo en Buenos Aires, este... No podía controlar el negocio. Abandoné por mucho tiempo a mi socio. Mi socio diligentemente disolvió la compañía. La disolvió legalmente. Se pagaron todos los tributos que había que pagar. Cosa que se le agradezco hasta el día de hoy. Porque yo no lo hubiera hecho, ¿ok? Este... No por no querer. No porque sea una persona, este... Un delincuente. Sino porque en realidad ni siquiera vivía en el Perú. Todo eso se disolvió y se resolvió. Pero a mí me quedó el... Una suerte de estofa de... De fracaso, ¿ok? Que no había forma, loco, de... Yo trataba de... De sacármelo de encima y... Y no podía. Sentí un gran fracaso, ¿ok? Este... Y así enfrentaba casi ya la llegada de los 30 años. Dos o tres años después. Ya iba a tener 30 años. Y conozco una chica británica. La hija de un OBE. Officer of the British Empire, ¿ok? Y este... Y empezamos una relación de pareja. Nos fuimos conociendo. Este... Y finalmente... Dos o tres años después... Después de varios tumbos profesionales. Entre la Argentina. El Perú. El Perú. La Argentina. México por ahí. Pedí una vueltita por México. Le tuve que decir que... Este... Que por favor se regresara a Londres. Conociera a un británico y se casara, ¿ok? Que yo no le podría... No le podía ofrecer una familia. Lloró, 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 lloró mucho. Y este... Finalmente me escuchó. Y partió para Londres, ¿ok? Y este... Y ahí terminó una parte de mi vida. Una parte de mi vida. Este... Un buen día me paré. En Buenos Aires. Este... Trabajaba en Buenos Aires. Este... Para una... Para una compañía de Hong Kong. Este... En la bolsa de valores de Buenos Aires. En... En... En la Ciri. Este... Vendríamos acciones. Este... Yo era una suerte de stock trader. Pero en Buenos Aires, ¿ok? Y la compañía quiebra. Yo les doy un plan de emergencia. De salida. No... No me hacen caso. Este... Finalmente la... La... La compañía termina quebrando. ¿Ok? Una compañía de Hong Kong. Este... Con... Con capitales este... Británicos y australianos. ¿Ok? Eh... Y en ese momento aparece el corralito. En la Argentina aparece el corralito. Y este... Yo digo... No puedo regresar al Perú. En realidad no entendía mucho el Perú. No... No entendía... Había sido gerente de ventas. Jefe de ventas. Jefe de productos. Había sido gerente comercial para una compañía chilena. Este... En el Perú. Este... Por muy poco tiempo. Y en realidad no entendía nada. No... Yo no entendía la filosofía del peruano. ¿Ok? No los entendía. Este... Y digo... Puta madre. ¿Y ahora qué hago? Y... Este... Me caen los 30. Y al caerme los 30. Ya tenía un poquito más de 30 años incluso. Este... Tomo la decisión de venir a América. Estados Unidos. Un país que yo conocía bastante. ¿Ok? Este... Había estudiado en... En Chicago. Había hecho... Este... Freshman. Y en Los Ángeles había hecho Senior. ¿Ok? En el High School. Entonces conocía bastante este país. ¿Ok? De modo que bueno... Tengo el buque para... 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 Para América. Y en Estados Unidos. Toda esa capacidad que yo tenía. Toda esa visión que yo tenía. Para los negocios. Se empieza a traducir. En una realidad. ¿Ok? Porque yo tenía acá los conductos. Tenía... Tenía... Tenía la forma de empezar a... A materializar. Todas... Todas... Estas expectativas que yo tenía. ¿Ok? Este... Este... Inmediatamente... Bueno... Empiezo a trabajar... Eh... Para diversas compañías americanas. Me contrata una... Una... Una compañía... Este... Eh... Más que una compañía. Sí, una compañía. Pero más que todo era una... Una... Una institución psiquiátrica. Yo soy psicólogo. Donde termino trabajando por 11 años. A los pocos meses. Yo ya era uno de los gerentes. Me termina contratando la competencia. Hice mucho dinero. Mucho dinero en estas dos compañías. Trabajé durante 12 años. ¿Ok? No. Miento. Miento. Durante 11 años. 11 años y algunos meses. A veces digo 12 años. Pero en realidad fueron 11 años y algunos meses. ¿Ok? Y este... Un buen día. Como... Como toda historia bonita. Todo se terminó. ¿Ok? Y tuve que comenzar otra vez. Mi vida. Volver a comenzar. Y al volver a comenzar. Este... Pasó algo curioso. Porque en realidad había estado acostumbrado a una camita. Muy, 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 muy confortable. Este... Muy cómoda. ¿Ok? Este... De tener un muy buen salario. Este... De gastar... ¿Cuánto gastaba? Gastaba el 15, 20%. Me ahorraba casi el 80%. Para que tengan una idea del magnífico salario que percibían en el entonces. Este... Este... Y me quedo sin nada. Me quedo sin nada. Me quedo sin nada. Y al quedarme sin nada. Este... Algo que a mí... Eh... Me... Me... Me regresó porque retornó... Retornó este entusiasmo otra vez por las ventas. ¿Ok? Yo venía de un fracaso. En el Perú. En Gamarra. Este... Y dije... Volver a las ventas después de haber estado trabajando para estas dos clínicas psiquiátricas americanas. Era casi una locura. Y es casi... Es así que inicio mi... Mi camino... Este... Por las ventas otra vez. Me reencuentro con las ventas. Y vuelvo a la venta de automóviles. Donde estuve por siete años. Seis años y medio. Casi siete años. Y volvía a lo que era... A lo mío. A la esencia. A la esencia de Miguel. Lo que yo soy en realidad. Soy una persona de ventas. Que había estado... Este... Sentadito en una oficina. Manejando. Manejaba setenta y cinco pacientes. En un momento específico. Llegué a manejar setenta y cinco pacientes. Que era bastante. Yo los tenía que representar en la corte. Tenía que ir hasta... Los tribunales. Tenía que hacer todas las descripciones... Este... Eh... Psicológicas. Casi psiquiátricas. En combinación con los psiquiatras. Porque yo no soy psiquiatra. Soy psicólogo. Y por qué tenían que liberar a determinado paciente. Que había caído en la cárcel. Y cosas por el estilo. Era un trabajo, este... Eh... Eh... Duro. Pero bastante bien remunerado. Ok. Porque era una suerte de... Era casi trabajar para el estado de la Florida. Pero cuando fue pasando el tiempo. Cuando fue pasando el tiempo. Este... Y... Y hago la mudanza de ventas a Customer Service. Yo estoy en Customer Service hace... Cuatro años. Ok. Customer Service no es ventas. Ok. Es otra cosa. El precio está colocado en el producto. Y tú pagas lo que... Lo que dice ahí. Ok. Ese es Customer Service. Tienes que atender muy bien al cliente. Para que regrese y te siga comprando a ti. Ok. Básicamente es Customer Service. Anyway. Entonces, este... Si tengo que regresar al mejor momento de mi vida. La plataforma de mi vida. Es a esos años oscuros, loco. Es a esos años oscuros, loco. Es a esos años oscuros, loco. Si a algún lugar tengo que regresar. Es precisamente a esos años oscuros. Es por esos años oscuros que yo soy la persona que soy. Nunca resigné de esta violencia que tengo por la lectura. Nunca resigné de ser el Miguel que soy. Nunca resigné de jugar pelota. Nunca resigné de jugar tenis. Nunca resigné de chupar. Chupar moderadamente, por supuesto. Yo chupo en mi casa, loco. Yo no chupo en casas ajenas, ni en bares, ni nada de esas cosas. Muy eventualmente. El cumpleaños de alguien, cosas por el estilo. Pero no resigné de los valores primigenios que dan cuenta de quién soy yo. De eso no resigné. Nunca resigné del cariño por mi país. Siempre estuve pendiente. Vi cosas muy feas, obviamente. Todo lo que han tenido que pasar ustedes durante todos estos años. Estos décadas. Pero siempre estuve ahí agolpado a mis libros. Que es algo que para mí es lo que hace. Es lo que me hace a mí como persona. Mis libros y la lectura de la Biblia, por supuesto. La lectura de la Biblia es el parangón sobre el que yo siempre reposo para entender de qué se trata todo esto. Toda esta mierda tiene que ver con un creador. ¿Ok? Pero no solamente con un creador, sino con un sujeto que me tiene en la palma de su mano. Acá está mi mano. Un sujeto que me tiene en la palma de su mano. Un universo que se extiende, loco. ¿Cómo hacer ese tema? ¿No? El universo se extiende y existe el trono de Dios donde hay 24 ancianos que se inclinan. Lo alaban y le dicen gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Una locura. Está escrito en la Biblia, por supuesto, el que lee entienda. ¿Ok? Y si no, búsquenlo y encuentren ese pasaje. Si no me equivoco, está en el Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, son todas estas cosas a las que yo me tengo que remitir. ¿Ok? Para dar cuenta de qué he sido, qué soy y hacia dónde me dirijo. Pero el reducto más importante, el recinto más importante de mi vida fue el fracaso. Si tengo que regresar, hacer un retorno, ¿hacia dónde fue donde yo cristalicé la persona que soy hoy por hoy? Que puedo morir mañana, loco. Mañana, el 13 de enero, tuve una caída que si no me levantaba, todo se liquidaba ahí. ¿Ok? Pero me levanté. Desperté rapidito, me levanté y me toqué el hombro y estaba quebrada la clavícula. ¿Ok? En un partido de fútbol. Te puede decir en cualquier momento, loco. El 29 de diciembre del 2021, tuve que asistir debajo, en la primera planta del Hospital Aventura, una operación, una cirugía mayor a mi mujer. La vida es muy loca, men. La vida es loquísima, men. Pero si yo me tengo que remitir a un momento de mi vida, donde yo pude cimentar el derrotero de mi vida, es ahí donde fracasé, es ahí en esos años oscuros, es ahí donde yo planifique lo que iba a ser el resto de mi vida, es ahí donde yo empecé a observar qué era lo que estaba sucediendo, dónde estaban las posibilidades y sobre todo dónde no estaban las posibilidades. Es ahí donde conocí o rectifiqué quién era quién. Porque yo me acuerdo que había un amigo... Yo vengo de una zona donde está reunida la colonia alemana. ¿Ok? Por supuesto que yo soy parte de esa colonia, además. Pero están los que son hijos directos de alemanes. Y me acuerdo que este muchacho alemán, un muchacho muy hábil, ciertamente. Muy hábil, ojo. Muy hábil. Pero que me tenía una pica especial. ¿Ok? Me acuerdo que solía venir al barrio... Él era del barrio, pero vivía a dos cuadras adjuntas. ¿Ok? Solía venir y se estacionaba en un pasaje, ¿ok? Junto a la casa de unas chicas, una casa muy similar a la de mis padres. Cosa curiosa. Dentro del mismo pasaje, pero cruzando la calle. ¿Ok? Nos estacionábamos en ese pasaje y todos los muchachos del barrio... Ahí habíamos crecido jugando pelota, en fin, haciendo muchas cosas. Pero generalmente ahí nos reuníamos, sí. Nos reuníamos curiosamente con Oscar Tramontana, que era parte del barrio también. Lamentablemente pasó a la presencia del señor, ¿ok? El año 2013. Creo que solamente tenía 46, 47 años. Anyway. Se acerca este muchacho que me tenía pica. Y entonces... Escuchen porque yo siempre... Siempre he sido la persona que soy. Nunca voy a resignar a mis valores. Este personaje me tenía mucha pica. Mucha pica, ¿ok? Y por nada. Yo no le había hecho absolutamente nada. Pero... Es así, ¿no? Si una persona te desagrada por alguna razón, le vas a tener pica. Pero resulta que este sujeto se estaba casando. Se estaba casando. ¿Ok? Escuchen esta anécdota, porque es muy interesante. ¿Ok? Este sujeto se estaba casando. Hijo de alemanes, pero... Nacido en el Perú. Peruano. Más peruano que cualquiera... Que todos nosotros juntos, por si acaso. Re contra peruano. Y se me acerca... Y me acuerdo que... Me mira. Y yo lo miro. Y lo veo con unas... Con unas tarjetas. Unas cosas que cargaba en la mano, ¿ok? Le entrego una tarjeta... A un compañerito mío que estaba a mi costado. Que es un amigo mío. Y de pronto... Vira y da conmigo. Se me acerca. Vierte un par de palabras. Y me dice... Miki, mira, acá está la tarjeta para ti. Y para tu hermano Ito. Becaso a tal fecha, me dice. Este... Y... Acá están las tarjetas. Están invitados. Lo miro. Agarro las tarjetas. Y cordialmente... Se las entrego. Se las devuelvo. Las deposito en su mano. Y le digo... Loco. Yo no tengo nada que ver contigo. Ni mi hermano Ito. Ahí las tienes. Se me quedó mirando. Escúcheme lo que les estoy diciendo. Y esa fue la culiada que le metieron en su vida. En su puta vida se lo han comido como yo me lo comí. Le rompí el culo para el resto de su vida. Él puede decir todo lo que quiera. Todo lo que quiera. El único que a mí me rompió el culo fue Miki. Me rompió el culo. Me humilló hasta el día de mi tumba. Hasta el día de mi tumba yo me voy a llevar la humillación que me hizo Miki. Ninguno. Ninguno sobre la faz de la tierra. Sobre la faz de la tierra. Me ha humillado como me humilló Miki. Miki. Me enrostró mierda en la cara. Para el resto de mi vida. El resto de mi vida. Nunca se lo voy a olvidar loco. Nunca se lo voy a olvidar. Esas cosas se hacen cuando tú sabes quién eres tú. Y yo estaba pasando el peor momento de mi vida. El peor momento de mi vida. Pero nunca. 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 Así estés pasando el peor momento de tu vida. Siempre recuerda quién eres tú loco. Y cuál es la capacidad que tienes. Y qué es lo que puedes hacer. Por el resto de la humanidad. Siempre recuerda loco. Quién eres tú. Nunca te olvides de eso loco. Nunca te olvides de eso. Siempre recuerda que yo estaba pasando el peor momento de mi vida. El peor momento de mi vida. Le acababa de decir a Julia. Julia. Regrésate a Londres. No te puedo dar la vida. Que tú te merecies. Este muchacho venía de trabajar en una gran compañía. Venía de comprarse un gran departamento. Claro. Lo que pasa que yo venía. Que escuchen esto. Yo venía de una de las familias más privilegiadas. De todo ese barrio que ya era un barrio de pitucos. Este muchacho. Era el que me consignaba. Con más fuerza con mi hijito de papá. Ah. Tenían que escucharlo. Ese es un hijito de papá. Ese es un hijito de papá. Pero le metí la culiada de su vida. Loco. La culiada de su vida. Lo humillé por el resto de la eternidad. La eternidad. La eternidad. La eternidad. No trasciende a Dios. Nos trasciende a nosotros. Pero no a Dios. Y entonces hay que estar. Hay que estar seguro de quién eres, loco. Hay que estar siempre seguro de quién eres. Porque. Es muy fácil reaccionar cuando te va bien. Es muy fácil. Pero cómo reaccionas cuando eres una mierda. Cuando estás tirado en el piso. Yo estaba tirado en el piso, loco. No valía nada. Se los digo de todo corazón, loco. No valía nada, loco. No valía nada. ¿Ok? Había renunciado a determinada compañía. Como jefe de ventas. Venía de la Argentina. Regresaba a la Argentina. Regresaba al Perú. Era una vida de mierda. Si se ponen a hacer matemáticas. Era una vida de mierda. Pero la tenía clara. La tenía muy clara. Cuando la tienes clara, loco. Tienes plataforma. Tienes piso. Tienes asfalto. Porque sabes quién eres. Nadie te puede venir a tomar el pelo. Este muchacho intentó tomarme el pelo. Se la devolví por el trasero. Como tiene que ser, loco. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Si yo ando hablando mierda de determinada persona. No lo invito a mi matrimonio, loco. ¿Para qué lo vas a invitar? Si andas hablando mierda de esa persona. ¿Qué me viene a invitar a mí y a mi hermano? Mi hermano, loco, es muy querido en el barrio. A mí me odia a todo el mundo. Pero a mi hermano lo adora. Yo hablé con mi hermano Ito. Y le dije, Ito, pasó esto. Hiciste bien, Miki, me dijo. Hiciste bien. Si no te tiene cariño a ti, no me tiene cariño a mí. No me tiene afecto a mí tampoco. Así que, me hiciste muy bien. Y de la puta madre, loco. De la puta madre. Esa no se la olvida nunca en su puta vida. Después no. Yo he hecho un par de cagadas por ahí. Sí, es cierto. Pero esa es una de las mejores realmente. Esa es una de mis... Esa la recuerdo... La recuerdo con mucho placer realmente. Con mucho placer. Con mucho placer. Pero sobre todo... Porque la hice, loco. Porque me va bien. Porque me va bien hace 25 años, loco. Y porque contribuyo con la sociedad, loco. Con la sociedad. Y quiero cosas más grandes. Sobre todo cosas grandes para mi país, loco. Cosas grandes para mi país. Esa gente está perdida, loco. Están completamente perdidos. ¿Qué va a hacer esa gente por el país, loco? ¿Qué va a hacer esa gente por el país? No van a ser un carajo. No van a ser un carajo, loco. Necesitan gente con una visión diferente. Y que tenga libreta electoral y pasaporte peruano, loco. Yo los tengo. Yo cuento con todos esos documentos. Yo puedo hacer eso por ustedes. Pero claro, el carril, el conducto, el canal, no es tan fácil, ¿ok? Hay que pagar una suerte de dote por participar de un partido como líder. No es tan fácil. Ahí hay una guita que hay que colocar sobre la mesa. No es tan fácil el tema. Ya he estado averiguando. Que es el único conducto que a mí me queda en realidad. Recolectar firmas de acá. Eso es muy difícil, ¿ok? Pero regresando a lo que le quería decir, loco. Es ahí, en el peor momento de mi vida. En el peor momento de mi vida. En el peor momento de mi vida. Nunca me olvidé de quién soy, loco. Nunca me olvidé de quién soy. Nunca me olvidé de quién soy, loco. Nunca. Nunca. Nunca, loco. Nunca. 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 Y no es cliché repetir el adagio popular, loco. Que no pasa por caerse, sino por levantarse. Y es así, loco. Es así. No pasa por cuántas veces te caigas, loco. Es cuántas veces te levantes, men. Porque a esto le das la vuelta de un día para otro. De un día para otro, men. A veces toma un poquito más de tiempo, obviamente. Pero de un día para otro, loco. Oportunidades hay para todo el mundo. Siempre aparece una persona que te pueda dar la mano. Pero si lo ves negativamente, loco, lo más probable es que te sientan, te vuelan y te dicen, loco, no te voy a dar nada. ¿Por qué? Porque no crees en ti mismo. Cada uno tiene un talento. Cada uno tiene un talento. Hay unos que pueden clavar un clavo. Otros que pueden esterrajear una pared. Otros que pueden patear una pelota. Otros que pueden arreglar una computadora. Otros pueden cantar. Otros pueden tocar una guitarra. Otros pueden bailar. Cada uno tiene un talento especial, loco. Otros se pueden meter en una oficina y hacer la contabilidad de una compañía de los últimos tres meses. Cada uno tiene un talento diferente, loco. Y otros tienen una visión. Una visión. Una visión. Una visión. Una visión. Una visión, loco. Yo regreso a ese momento, loco. Ahí fue donde... Pude de alguna manera diagramar lo que sería el resto de mi vida. Lo que sería el resto de mi vida, loco. Todos tenemos un resto de nuestras vidas. Ni la vida comienza a los 20, ni a los 30, ni a los 40, ni a los 50, ni a los 60. No los conozco todavía. Cada década tiene lo suyo, loco. Y hay que vivirla como tal. Pero yo pienso que a partir de los 45 tienes que haber más o menos... Yo tengo 56, ¿ok? Yo pienso que a los 45 años tienes que haber más o menos, loco, perfilado lo que te espera. Porque si no, se te complica, loco. El viraje de los 50 años... Si no llegaste, loco, se te complica mucho, macho. Porque la gente empieza a perder la confianza en ti, ¿ok? La gente empieza a perder la confianza en ti, loco. Y te empiezan a quitar oportunidades. Los viejos apestamos. Nadie nos quiere, ¿ok? Caminen ustedes por la calle y ustedes díganme si ustedes observan a los viejos o a las viejas. Nadie nos ve, loco. Somos invisibles. Somos invisibles. Te ven las canas y eres una mierda, loco. No le importas a nadie. Es por eso... Es por eso que, lamentablemente, uno tiene que ir calentando ese chanchito desde atrás. Desde atrás, loco, desde atrás. Si es posible desde los 30. Mejor desde los 20, obviamente. Pero si es posible desde los 30. A mí me tocó calentar el chanchito desde los 30. No me quedó otra porque fracasé. En mis 20 yo fracasé, ¿ok? Pero ahí fue que armé. Armé toda esta mierda. Armé toda esta mierda. Ahí fue que yo armé toda esta mierda. ¿Qué capacidad tienes que tener para que llegue un día y digas... Puta, yo puedo manejar esa nación. Mierda, yo puedo manejar... No, no, no. No la ambición de este muchachito, George Forsyth. Eso es pura ambición. Eso es pura ambición, loco. ¿Cómo no vas a ganar la alcaldía de la victoria si no tienes competencia y todo el mundo te adora por haber sido portero de Alianza Lima? Claro que la vas a ganar, loco. ¿Con quién vas a competir? Pero después pretender la presidencia del Perú evidentemente fue un acto de ambición. ¿Pero qué tiene este muchachito en la cabeza? Sí, el padre es embajador, está bien. Es familiar. Yo crecí con los Forsyth. Debe ser familiar, primo, sobrino de mi gran amistad, ¿ok? Tener la convicción de decir puta madre, puta madre. Yo entro a esa casa de bizarro y yo resuelvo esta mierda. Yo resuelvo esta mierda. Yo tengo la gente con quien resolver esta mierda y tirar para adelante. Tirar para adelante. ¡Ay! ¡No, Miguel! ¡Nosotros queremos un santurrón! ¡Un santurrón! ¡Ay! ¡Queremos un santurrón, Miguel! ¡No! ¡No insistas! ¡Nosotros queremos un santurrón! ¡El santurrón! ¡Miguel! ¡Queremos un santurrón! ¡Un santurrón! ¡Cucufatos de mierda! ¡Están buscando un santurrón que los maneje, que los gobierne! ¡Ningún santurrón jamás llegó a ninguna parte! ¡El santurrón, por naturaleza, es un imbécil! ¡Es un imbécil! ¡El santurrón, por naturaleza, es un imbécil! ¡Alguien se está comiendo a su mujer! ¡Y ustedes quieren un santurrón! ¡Un santurrón! ¡Un santurrón! ¡Un santurrón, un hombre probo! ¡Un hombre probo! ¡Un idóneo! ¡Un idóneo! ¡Un idóneo! ¡Un idóneo! ¡Un idóneo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Tiene que ser un idóneo! ¡Un hombre probo! ¡Un hombre probo! ¡Un santurrón! ¡Un santurrón! ¡Un santurrón! ¡Un santurrón! ¡Santurrón! ¡Santurrón! ¡Eso es lo que busca la gente! ¡Un santurrón! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza les debería dar! ¡Un santurrón! ¡Ay, que sea un santurrón! ¡Un santurrón! ¡Vergüenza les debería dar! ¡Asquerosos! ¡Asquerosos y asquerosas! ¡Si pasaran la película de tu vida a las cochinadas que saldrían! ¡Ay, pero tú que eres un santurrón! ¡Un hombre probo! ¡El idóneo! ¡La idónea! ¡Un santurrón! ¡Un santurrón! ¡En la casa de Pizarro! ¡Asquerosos! ¡El mar de grau mierda! ¡Presente! ¡Arriba siempre arriba! José Quiñones. ¡Viva el Perú! ¡Carajo! ¡Vamos por acá!